Tengo desde mi juventud, he sido un poco, me considero un poco romántico en verdad. Entonces la inspiración me nace de, no sé, de corazón, de una intuición que me da la vida para llevarse a efecto ciertas cosas. Y nos aumentan a consideración las personas que dan criterios diversos. Me gusta expresarlos, no sé, tengo esa inquietud y quiero seguirlo hasta el final, ¿verdad? Me repito he sido fan de Manuel Acuña. Me ha impactado realmente su vida y su muerte y sus obras. Pues ahí vamos a ver qué más se nos viene a la mente para escribir unos versos. Que nos pueda gustar, interesar a quien le interese un poquito la poesía. Yo soy un romántico de la música antigua, de las letras, me profundizo tanto que, no sé, a veces sueño y analizo cada verso. No termina uno de escribir tantas y tantas cosas, porque son vivencias continuas y cada instante se vive un momento que hay que aprovechar para llevarlo a la letra, al verso. No, 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 es lo más bello de la tierra en la faz de la tierra. Es lo más bello, porque de ahí nacimos de una mujer que no está madre. Es un baluarte de la vida del ser humano. Sí, cómo no, si Dios me da vida, sí, este, vamos a tratar de seguir. Dice, escucha mi pobre hermano, no te aferres a tu vana riqueza, piensa con agudeza, si mires el valor de tu moneda, con el tiempo se deprecia, el mismo valor de tu cuerpo inerte disipará un triste mortaja, donde ejecutada nos advierte que es fría y vana la muerte, ahí descansarán en el sepulcro los restos de tu vanidad y tu brumoso orgullo, piensa hermano, no formes imperios que el tiempo convertirá en ataúdes, porque vivir es breve jornada y la vida huye con recato, la muerte es tu dominio, todo lo iguala, si tu cortejo es fastuoso, en ese mismo camino irá humilde ese pelio, porque no es ridícula la cruz de la pobreza, es historia que en el mundo no perdona, y en silencio su momento cumple, a pobres y ricos en su etapa mortuoria, porque democrática es la tierra que acoge a grandes cabrales y los recibe descalzos sin distinciones sociales.